Bueno, Racing empató ese 0, estamos con Milton, bueno Milton, contame por qué no pudieron quebrar el 0 No, la verdad es que sabemos que iba a ser un partido muy duro, ellos tienen muy buenos jugadores El primer tiempo nos sentimos superados la verdad, no nos encontrábamos en la cancha, ellos tenían espacio por todos lados Pero creo que terminó siendo un resultado justo, el segundo tiempo pudimos ajustar un par de cosas Y creo que el 0 a 0 le quedó bien al partido Bueno, con este empate ustedes tenían las chances de ponerse lo que es en el segundo puesto Bueno, tienen que esperar un par de resultados, pero ¿sienten que es presión de oportunidad o todavía se sienten a tiro del campeonato? No, estamos siempre a tiro del campeonato, el torneo de reserva es muy parejo, el último puede perder con el primero, al revés también Sabemos que son todos partidos muy difíciles y nada, ahora buscar el domingo que vienen los 3 puntos y así ir a tiro en la punta Bueno, de público conocimiento que los juveniles están siendo convocados por un lado, ya van 9 en el debut Vos también tuviste en la consideración, ¿qué sentís por los chicos que están debutando en primera Y también tu sensación con respecto a la competencia que tuviste en su momento? No, creo, muy contento por Emi, el otro día le tocó jugar el titular, el debut, Rami y Gregorio, hoy Balta está convocado No, muy contento por los chicos, muy contento también por estar en consideración yo Pero esto es un punto para seguir, que estamos siendo vistos Tuvimos 7 partidos invictos ganando Y eso hace ruido, estábamos ahí peleando la punta Y nada, estamos muy bien vistos y a seguir igual Bueno, como siempre yo soy partidario del mensaje del hincha Que siempre los vienen a apoyar ¿Qué mensaje le quieres dejar para lo que queda en el campeonato? Porque bueno, obviamente tuvieron 7 triunfos al Lilo, se cortó lamentablemente con el equipo Tucumán la otra vez Pero bueno, están en campeonato, están en buen nivel ¿Qué tenés para decirle a ellos como para mensaje positivo? No, que sigan viniendo Si tienen la oportunidad de venir a Altita, que vengan, que apoyen a los pibes Que tenemos una linda idea de juego, que intentamos jugar, que le ponemos vana Y eso nomás, que vengan a apoyar, que hay muy buenos jugadores Bueno, y la última, por ahí hoy Emi debuta en primera ¿Cómo te cayó Santicia? ¿La duda es Auche o Emi Saladarra hoy para jugar con Boca? No, ojalá le toque a Emi Si le toca a Auche, bienvenido a Seas, no pasa nada Pero bueno, si juega un compañero mío que lo tuve hace poco, Emi hace una semana O que Dute Balta La verdad es que me pone muy contento, así que ojalá le toque a los chicos Bueno, muchas gracias Adiós